Estamos aquí con la participación ya de las distintas unidades educativas del Cantón Puerto López preparándose para que va a ser la tarea deportiva 5K, 5 kilómetros. ¿Con quién te le gusta? Ayúdanos a ilustrar un poquito de esta actividad. Muy buenos días compañero, soy la ministradora de aquí del Circuito Salango Puerto López. El día de hoy, 30 de enero, estamos con la participación de las unidades educativas, tanto particulares como fiscales, en esta competencia de lo que es Carrera 5K. Consiste en que los estudiantes van a tener el recorrido de aquí, el muro, hasta lo que es la llegada del muelle. Van a tener sus carreras 5K. Tenemos el dato ahí, el circuito, el recorrido, las calles, son las calles céntricas de Puerto López. Sí, son las calles céntricas de aquí de Puerto López, la avenida Machalilla, por Mandala, y hasta llegar al muelle. Ahí se cumplen los 5 kilómetros. Ahí se cumplen los 5 kilómetros, sí. Bueno, correcto. Esto es también como parte de la actividad para la motivación de los estudiantes mismos, de la actividad deportiva. Sí, para que ellos tengan ese énfasis también, que el deporte tenemos que tenerlo en todo momento, hacer deporte y fortalecer nuestra vida sana diaria. ¿Cuántas unidades educativas están participando aquí? Tenemos 7 unidades educativas. ¿7 unidades educativas? Sí, 7 unidades educativas. ¿Un estimativo de la cantidad de estudiantes participantes? 300 estudiantes. 300 estudiantes participan. 300 estudiantes que participan aquí esta competencia. ¿Distinto género? Distinto, tanto varones como mujeres. ¿Al final se le va a dar algún tipo de motivación a los que lleguen primero o no más? No, es una carrera así, una competencia no más. Una competencia con fraternidad no más. Exactamente. Correcto, muchísimas gracias y recordar siempre que el deporte, la salud es fundamental para nuestra salud. Ya, vamos aquí a conversar, conversamos con algunos estudiantes, estamos listos. 5K, ahí me salen huyendo a la cámara. A ver corazón, corazón, no me tengo miedo. ¿Lista para preparar, lista para preparar para la carrera? Sí. ¿Cómo se llama usted? Doménica. ¿Perdón? Doménica. ¿Su apellido? Parrales. Parrales, ¿lista para estos 5 kilómetros recorridos? Sí. ¿Se ha preparado? Bueno, todos con la bendición de Dios que podemos lograr. Bueno, éxito entonces, ¿no? Bueno, correcto. Sí, y ahí vamos. Vamos aquí a otra de las compañeras, a ver, salen huyendo. Vamos con los compañeros del distrito para tener, vamos del provincia de Manaví, a ver quién me saca la cara, me salen huyendo las chicas acá. Salen huyendo. Vamos con los compañeros del distrito. Bueno, lo cierto es, señoras y señores, que tenemos aquí amplia participación, ya lo dijeron. Alrededor de 300 estudiantes participan, intervienen en esta carrera de 5K. Bien, vamos con los compañeros del distrito. Si nos ayudan, compañeros del distrito, ¿con quién podemos hablar? Aquí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días. No, pero el tema se llama corriendo por la protección de... Corriendo por la protección de... Corriendo por la protección de... No, 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 no. Bueno, no nos pueden hablar ahí entonces los compañeros del distrito. Bueno, en todo caso, es importante destacar esta actividad, importante destacar la actividad. Vamos a ver la culminación, la finalización de la misma en el barrio San Pedro, tal como ya nos han señalado. Es una manera de motivar, de esta manera también al estudiantado, a la práctica del deporte. Gracias. Gracias.